Música Integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo hicieron un bloqueo intermitente donde repartieron volantes a los automovilistas, en el cual expresan su inconformidad contra el gobierno por las desapariciones forzadas, la masacre contra estudiantes y demandaron la violación de los derechos humanos. Hoy 10 de diciembre es un año más donde se premora la declaración de la Universidad de los Derechos Humanos. Entonces nosotros como organización FNLS a nivel nacional estamos impulsando a diversas organizaciones para denunciar y desenmascarar al Estado, es decir, la práctica que ha hecho desapareciendo y privando de la vida al pueblo trabajador, al pueblo obrero. Es decir, el derecho a la vida lo nos está importando. Entonces nosotros estamos denunciando, estamos denunciando a la práctica que en nuestro país a este año ya suman más de 85 mil casos, 85 mil casos de detenciones y desapariciones forzadas. Denunciamos también la masacre contra estudiantes el día 26 de septiembre en el Estado de Guerrero, en la Yotzinapa, donde fueron desaparecidos los 43 normalistas. Este es un ejemplo claro de la violación a los derechos humanos. Sin embargo, además hay un sinfín, un sinfín de derechos humanos que están siendo violados. Despojos de tierra, negarles el derecho a la salud y muchos más. Entonces, a nivel nacional estamos movilizándonos en diversos estados, en Veracruz, en el DF, en Michoacán, en Puebla y aquí en Chiapas. El bloqueo es un bloqueo intermitente para dar un volante informativo acerca de los acontecimientos en el país, un análisis y tratar de difundir esta información. Se está pasando el bote también para una cooperación, es una cooperación voluntaria. Se está pidiendo el monto de 20, pero tampoco, si no se trae, es voluntario. ¡Hace mucho! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.